Lo que está pasando en La Juan, lo escuchas en los 105.4 FM Estéreo. En estos momentos se encuentra nuestro compañero, comunicador social y periodista de la emisora Juan de Castellanos, Ricardo Rodríguez. Se encuentra en la sede Álvaro Castillo de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. En estos momentos ya ha comenzado la inauguración oficial de la décimo séptima semana de la investigación. Ricardo, buenas noches. ¿Qué está pasando por allá? Buenas noches a todos, amables oyentes. Uriel, señor, la inauguración ha iniciado en estos momentos también la conferencia del invitado, el profesor Alfredo Gómez Nular. Él está hablando acerca de las emociones, los sentidos, muchas acciones importantes en torno a la vida, a los hombres. Vamos a acercarnos un momento para compartir su intervención en estos momentos. Aquí, en el habla magna, de la sede Álvaro Castillo, de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. ...distintas de la filosofía. Personalmente, en mi concepción de la filosofía, entiendo que la filosofía tiene que estar en diálogo permanente con otros saberes para poder realmente avanzar. El tema, cultura y creación de sentido, es, como lo indica el título, un tema enorme, un tema bastante amplio, y aquí, evidentemente, en unos pocos minutos, no podemos abordarlo de manera suficientemente satisfactoria. Por eso, el objetivo que les propongo es, más bien, proponer una serie de reflexiones. Las reflexiones que tal vez puedan ser compartidas, que tal vez puedan contribuir a la propia reflexión personal de cada uno sobre este tema del sentido y de los valores de la vida. Sin ninguna pretensión, personalmente, pienso que la filosofía no puede afirmar verdades absolutas. La filosofía cumple una función eminentemente crítica, puede construir aproximaciones a formas de conocimiento, a formas de verdad, pero siempre de manera modesta, de manera que, de tal manera que esa reflexión se encuentre siempre en camino. Estamos compartiendo a parte de la intervención del profesor Alfredo Lula, Gómez Lula, que habla acerca de la filosofía, la vida, la ciencia y los problemas sociales. Nosotros, nosotros, hacemos parte de esa inauguración de la semana científica número 17 de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Serasa Rubí, él continúa en estudio. Le damos un saludo muy cordial a toda la audiencia por compartir con nosotros estos momentos de la Juan. Gracias, Ricardo, por su reporte. Estamos en la emisora Juan de Castellanos. Juan de Castellanos, la emisora que forma parte de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Les recordamos, el día de hoy, jueves 27 de septiembre del año 2018, el doctor Alfredo Gómez Lula, profesor del Departamento de Estudios Hispánicos y Portugueses de la Universidad de Tours, en Francia, está hablando acerca de cultura y creación de sentido en el aula magna de la sede Álvaro Castillo de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Nosotros continuamos con nuestra programación musical y les seguiremos ustedes informando todo lo relacionado con la decimoséptima semana de la investigación en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Juan de Castellanos FM Estéreo 105.4 FM La frecuencia de Juan